Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 13 de septiembre del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día viernes con la Bundesliga con el partido entre el Dortmund y Heidenheim con la opción más de 7.5 tiros de esquina, para una cuota más alta más de 8.5 tiros de esquina ambos equipos con buen promedio de corners por acá los últimos partidos del Dortmund su último encuentro frente a Werder Bremen, partido con 11 tiros de esquina tenemos también su partido anterior frente a Frankfurt partido con 14 tiros de esquina, igualmente por parte de Heidenheim aquí su último partido frente al Augsburgo partido que tuvo 11 corners, así sucesivamente, si seguimos viendo el historial de los dos equipos así que vamos con la opción más 7.5 tiros de esquina, con la opción más arriesgada, más 8.5 tiros de esquina en Noruega tenemos el partido entre Bodo Glim y Hamkam, con la opción gana Bodo Glim equipo que es líder en este momento, viene bastante bien, les lleva 10 puntos de diferencia al segundo en la tabla de posiciones en 21 partidos jugados, solo ha perdido dos veces y como local no ha perdido ni una sola vez el equipo de Bodo, así que vamos con la opción gana Bodo Glim y en Perú tenemos el partido entre Cajamarca y Cienciano con la opción Cienciano anota gol que también puede aparecer como más 0.5 goles a favor de Cienciano, vamos con esta opción sabiendo que el equipo de Cajamarca viene de 15 partidos seguidos recibiendo siempre como mínimo un gol en contra dato muy importante por acá los últimos partidos de este equipo, con una defensa bastante débil también las últimas 7 veces que jugó frente a Cienciano, este equipo anotó como mínimo un gol, así que vamos con la opción anota gol Cienciano y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video